Hola amigos, mi nombre es Víctor Murillo y hoy vamos a hacer una imagen al estilo Warhol. Espero que sea de vuestro agrado. Lo primero que haremos al abrir la imagen será renombrarla, es decir, a la capa que tengamos, que puede ser capa fondo o capa cero, clicaremos dos veces encima del nombre y la llamaremos Warhol. Esta capa la duplicaremos dos veces. La podemos hacer de varias formas. Una de ellas sería pinchar directamente en la capa y arrastrarla hacia el icono de nueva capa que se encuentra abajo de la paleta, soltamos, y otra forma muy rápida sería pulsando la combinación de teclas Control-J. Ahora tenemos Warhol Copia 2 y Warhol Copia. Nos situamos encima de Warhol Copia 2. Si os fijáis, al clicar encima de la capa, cambia el color, la capa que está en un color diferente es la capa activa, es la que trabajaremos. En este caso aplicaremos el filtro Umbral, pero directamente desde el menú, desde Imagen, no desde Capa de Ajuste. Nos iremos a Imagen, Ajustes, y aquí está Umbral. Nos encontraremos con este controlador, que es el que nos permite hacia la izquierda aclarar la imagen, blancos y negros puros, y hacia la derecha, completamente negro. En este caso vamos a dejar un valor de 121. Estos valores varían en función de la imagen. Nosotros usaremos dos umbrales, clicamos OK, desactivamos el ojo de ver lo que es la capa. Si os fijáis bien, en este caso hemos conservado los perfiles de la imagen, pero nos falta detalle en el ojo, en el turbante, en algunas zonas por aquí en la oreja, y para eso utilizaremos el segundo umbral. Desactivamos el ojito de la capa Warhol Copia 2, nos situamos en Copia Activa, en Warhol Copia, y volvemos a aplicar el umbral. Aquí buscaremos el detalle en estas zonas, las zonas que son menos, están más negras. El ojo, la barba, la oreja, bajaríamos el umbral, yo calculé aquí que el valor puede estar alrededor de 70 y algo, 71 aproximadamente, por aquí no puede estar bien, hemos recuperado mucho detalle, quizás un poco más, quizás un poco más hacia arriba, 77, aquí lo dejaríamos. Si os fijáis bien, tenemos ahora la capa superior, activamos y desactivamos y ahora lo que se trata es de recuperar parte de la imagen de abajo en la parte de arriba. Eso, como sabéis, se hace con una máscara de capa. clicaríamos en este icono de aquí abajo y en la máscara de capa que sólo podemos pintar en blanco y negro, como es blanca, nos deja ver toda la capa, cambiamos el color frontal a negro, clicando en esta flecha, cogeríamos un pincel adecuado, en este caso, es demasiado grande, vamos a ver, se ha quedado pensando ahora, un valor de 150 aproximadamente y una dureza del 33-35% en este caso, para que los perfiles no nos queden demasiado difuminados. Y ahora empezamos a pintar, simplemente. Si os fijáis bien, estamos pintando y nos aparece el detalle de aquellas zonas que queremos recuperar. Ahí es la barba, como le damos aquí un pelín de vida. El ojo, el turbante, para aquí también, nos hace falta un pelín más de... Esto varía en función de cada imagen, ¿eh? no es una ciencia cierta. Es una cosa de... prueba y error. Aquí hemos conseguido detalle donde no lo había hace un rato. ¿Veis? ¿Veis? perfecto. Perfecto. Sin querer, hemos salido arriba una guía, la eliminaremos pulsando la cruz, mover, pinchamos y arrastramos para arriba. Desaparece. Muy bien. Ahora, para tener un poco de orden en las tres imágenes, las agruparemos dentro de un grupo. Pinchamos en la capa superior, en Warhol copia 2, mantenemos pulsada la tecla Shift y pulsamos en la capa inferior, que es la capa Warhol en color, y aquí abajo nos aparece la carpeta, que es Formar Grupo. Clicando en Formar Grupo, todo se mete en un grupo. A este grupo lo llamaremos Imagen Base. Recordad que esto se hace clicando dos veces encima del nombre y te permite modificarlo. Si os fijáis, dentro de Imagen Base tenemos las tres imágenes, pero activando el ojo se activa y se desactiva todo. Muy bien. A partir de ahora lo que se trata ya es de empezar a añadir color a nuestra imagen. Lo primero que haremos será añadir el color del fondo, lo que sería la pared. Nos iríamos a la parte inferior de la ventana a capas y añadiríamos una capa de ajuste color uniforme. Por defecto siempre coge el color que tengamos en el color frontal. Nosotros aquí vamos a coger un color azul. Recordad que el estilo Warhol y Popar siempre son colores muy vivos. de acuerdo y ahora esta capa la capa de relleno color que la cambiaremos el nombre a color fondo la pondremos en modo multiplicar y ahora ya tenemos toda la imagen veréis que en este modo en modo multiplicar los negros prácticamente no se ven afectados pero los blancos se tiñen completamente del color elegido. Cada vez que añadimos una capa de ajuste automáticamente nos viene con su máscara de capa. Como os he explicado antes cuando la máscara de capa es blanca deja pasar todo el efecto que hemos creado que es el azul pero no nos interesa esto nos interesa taparlo todo y empezar a descubrir aquellas zonas que queremos de azul. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente cambiando el color blanco por el negro invirtiendo la imagen. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo en imagen ajustes invertir o bien pulsando las teclas control y que hace el mismo efecto. ¿De acuerdo? ¿Os habéis fijado? El blanco deja pasar todo el color el negro no deja pasar nada. ¿Qué hemos de hacer ahora? Pintar de blanco. Pintamos de blanco cogemos un pincel un poquito más grande para que nos cueste menos trabajo pintar demasiado grande aquí. Y ahora si os fijáis bien pintamos y por donde pintemos nos aparece el color de la capa de ajuste que hemos añadido. recordar siempre tener opacidad 100%, flujo 100% y suavidad al 100%. Vamos a coger un pincel un poco más pequeño para ser más preciso y empezar a trabajar por aquí. Estas cosas suelen ser un trabajo de paciencia. Tampoco os preocupéis mucho si en alguna zona nos pasamos porque ya el estilo Warhol ya iba un poco así ya no importaba mezclar varios colores que en algunos puntos eso la paran. Vamos aquí empezamos en el fondo después cuando ya esté práctica entregado podemos ir retocando hacer el retoque fino de entrada si os fijáis al pasar por encima de las zonas negras prácticamente estas no se ven afectadas es la ventaja de trabajar en este modo de fusión el modo multiplicado perfecto ya tenemos prácticamente hecho si os fijáis como tenemos el pincel un poco suave nos hace aquí este extraño es la transición aquí nos interesaría irnos a un pincel un poco más duro mejor hacia 70 y ahí ya los bordes son más duros nos estamos pasando pero no os preocupéis que ahora eso cogemos un pincel más pequeño y cambiamos el color a blanco y volvemos a recuperar el original si os fijáis como ahora con un pincel más duro estamos consiguiendo el perfil de esta persona bueno ya tenemos el fondo vamos a pintar ahora lo que es la piel de la persona a partir de aquí el proceso es repetitivo siempre o prácticamente siempre aquí me he dejado X aquí me he dejado un poquito ahora vamos a pintar la piel pues mismo proceso de antes iríamos a añadir una capa de ajuste color uniforme elegiríamos un color en este caso sería un naranja a lo mejor a ver sí a un naranja igual que antes modo multiplicar nos ponemos encima de la máscara de capa imagen ajustes invertir y ahora volvemos a pintar de blanco si os fijáis he mantenido ahora la dureza del pincel y funciona bastante bien os fijáis vamos aquí todo lo que es la piel de esta persona es importante acertar con la imagen base que queramos pasar al estilo Warhol no todas funcionan igual de bien como lo que es lo que es lo que es el pincel no todas las Podéis jugar con el tamaño del pincel, tranquilamente, hasta encontrar uno que se adecue bien a la imagen. En el caso de, si usáis un Mac, pulsando simultáneamente la tecla Control y la tecla Alt y desplazando el cursor hacia arriba o hacia abajo o derecha o izquierda, os permite cambiar el tamaño del pincel y la dureza sin necesidad de acudir al menú. Aquí, como os fijáis, en este caso me he pasado, vamos a aumentar la imagen. La imagen se puede aumentar con la barra espaciadora y pulsando Control. En este caso, volvemos a la capa inferior, la azul, pintamos de negro. Y nos desaparece ese contorno. Ahora vamos a la otra, la amarilla, y hacemos lo mismo para ir afinando los bordes. Esto a medida que lo vais trabajando os daréis cuenta cómo funciona. Cambiamos el color a blanco otra vez para dejar ver este trocito aquí que lo hemos pasado. Ahora tenemos aquí también que pintar en esta zona de la cara. Ahora vamos a ir por el turbante. Perdón, hemos de seguir pintando el brazo. No, ya no me acuerdo, pero el brazo también es la piel. Vosotros en casa también podéis dedicarle más tiempo y perfeccionar más los detalles. En el vídeo, algunas cosas no las haré con precisión para no estar demasiado rato y aburrido. Vamos a cambiar el nombre también y pondremos en esta capa color piel. Vamos ahora a pintar el turbante. Pues repetimos la maniobra. Capa de ajuste, color uniforme. Como os digo, si os fijáis, siempre sale elegido el color blanco porque el color frontal está en blanco. Vamos a coger un rojo, en este caso ya lo tenemos aquí, nos venimos a la esquina superior derecha y es un rojo. Ponemos en multiplicar, invertimos la imagen, acordaos, con control y también se invierte la imagen y pintando en blanco ya le damos color al turbante. Vamos a ver. Gracias. Casi bien, perfecto. Si nos pasamos, acordaros, cambiáis el correo frontal de blanco por negro y pintáis encima de lo que os hayáis pasado un poquito. Vamos ahora a darle un poco de color a la barba. No antes, cambiaremos el nombre de la capa y pondremos color turbante. Vamos a pintar la barba de un color lila. Es capa de ajuste, uniforme, color uniforme. Nos vamos a un lila. Ponemos en multiplicar la capa y invertimos la capa. Acordaos, imagen, ajustes, invertir. Y ahora pintamos de blanco en la barba. No os preocupéis donde nos pasemos que ahora iremos borrando. Este color rojizo que coge aquí es donde se mezclan los dos colores. El amarillo más el lila. Pues ahora borraríamos, acordaros, cambiamos a color frontal negro. Si en caso cogemos un pincel más pequeñito para tener más precisión, podemos aumentar la imagen. Bien, con la barra espaciadora y control, o cogemos la lupa que está aquí y aumentamos. Bien, volvemos a coger el pincel más pequeñito y borramos la zona donde nos hemos pasado. Esto puede que al principio os cueste un poco entenderlo. Pero, si lo trabajáis, ya veréis que enseguida lo cogeis al gusto. Pulsando la barra espaciadora solo, estáis en la herramienta que estáis, sale a la mano, que os permite desplazaros y poder pintar aquellas zonas en las que nos hemos despistado un poquito. Volvemos al tamaño original. Bueno, aquí vamos a borrar un poquito esto. Y un poquito esto. Pulsamos control cero para encajar la imagen en pantalla. Control cero. Y ahora vamos a pintar con el mismo color lila. Vamos a darle un poco de color al párpado. Vamos a aumentar la imagen otro poquito. A darle un poco de un toque de color a esta cara. Un pincel más pequeñito. Acordaos siempre, el pincel se puede hacer por aquí también. Un pincel de 20, más o menos. Y aquí pintamos con el color frontal en blanco. Ahora, como veis, sale un color rojizo, pero es porque estamos mezclando el color lila con el color amarillo. Lo que habrá que hacer ahora es irnos a la capa amarilla y eliminar el color ahí. Vamos a la capa amarilla. Vamos aquí. Cambiamos a negro. El color frontal. Y pintamos. En realidad, lo que estoy haciendo en esta máscara de capa es eliminar el color amarillo. Si os fijáis, quito aquí el ojito para que no veáis la capa lila. Perfecto. Perfecto. Más o menos. Aquí vamos a dar un toque azul, que nos ha quedado un poco corto. Ya solo nos falta pintar los puntitos del jersey o de la chaqueta. Nos ponemos arriba del todo. La capa lila, que es la barba, la renombramos a color barba. Y hacemos una nueva capa de ajuste, color uniforme y cogeremos un color verde. Verde intenso, más o menos por aquí. Mismo que antes, multiplicar. Invertimos con control I. Cambiamos el nombre a color ropa. Ropa. Y con color blanco, de color frontal, pintamos encima de la máscara de capa. Y con esto, le damos el toque de color a la chaqueta. Si os fijáis, no es nada complicado. Una vez hecho esto, vamos a coger estas cinco capas con color y las vamos a agrupar igual que hicimos con la imagen base. Seleccionamos la primera de arriba, la última, que es color fondo. Clicamos encima de la carpetita de aquí abajo. Y el grupo uno, ahora de nuevo, lo renombramos como grupo color. Color. O color imagen. Como más os guste. Ya solo nos falta darle el toque del semitono color. Vamos a hacer una capa encima del todo, arriba del todo de la imagen, de la paleta capas, que nos combine todo el trabajo anterior. Cogemos. Vamos a hacer una capa vacía, clicando encima de capa nueva. Y ahora vamos a hacer desde el menú imagen, imagen, aplicar imagen. Esto provoca, aceptáis todo tal cual está aquí, no toquéis nada. Esto lo que provoca es que todo el trabajo acumulado del grupo color imagen y del grupo imagen base se sume en esa capa que hemos creado vacía. ¿Vale? Ahora esta capa la vamos a desaturar. Vamos a irnos a dejarla en blanco y negro completamente. Vamos a imagen, ajustar, desaturar. Y ahora lo que nos iremos es aplicar los puntitos del color del semitono. Que en lugar de hacerlo con el filtro pixel art semitono color, lo haremos desde la galería de filtros artísticos, que nos permite un poco más de control de lo que estamos haciendo. Una vez aquí, con este símbolo de menos y de más, podemos hacer la imagen más pequeñita para ver el efecto que nos hace. Si os fijáis, aquí tiene varios estilos. Cogeremos el estilo bosquejar y dentro de bosquejar cogeríamos el modelo semitono. Modelo semitono. Aquí nos encontramos con algunos parámetros. Modelo semitono, que es el que hemos cogido. El tamaño, es el tamaño del punto que queremos trabajar. Si os fijáis, yo en este caso 5 es uno que creo que me da buen resultado. Y podéis cambiar el contraste, si es más oscuro o menos oscuro. Yo en este caso probé y me ha dejado con un contraste cero, me gusta como queda. Y después tenemos el motivo. Podemos coger un punto, una línea o un círculo. En este caso dejaremos el punto, que es el estilo que nos interesa. Clicamos OK. Y ahora esta capa, que pondremos como nombre semitono color, la pondremos en modo fusión luz suave. Y ya tenemos el efecto Warhol terminado. Si os gustan los puntos más intensos, pues tenéis que cambiar ahí, jugar un poco con el filtro. Y luego, fijaos en casa, pues no dejar esto espacio en blanco. Bueno, ajustar más lo que son la pintura de cada capa. Bueno amigos, esto es todo. Espero que os haya gustado y que este video tutorial os haya sido útil. Gracias. En el próximo video veremos como hacer las cuatro versiones diferentes de este ejercicio, tal y como marcan el estilo Warhol.